hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y este vídeo lo voy a dedicar para hablaros de las plataformas de inversión que estoy empezando a trabajar lo que hago es conseguir el dinero de las páginas en las que estoy trabajando de forma gratuita y que bueno están aquí dentro del blog que tengo un montón de negocios gratuitos donde empezar a capitalizarse y luego ese dinero aprovecharlo ya que es un dinero que no es no es decir es nuestro pero no lo ponemos directamente en nuestro bolsillo en plataformas de inversión donde podemos sacar rentabilidad a ese dinero y podemos sacar más ganancias de lo que ya teníamos las páginas y plataformas que yo trabajo actualmente yo las recomiendo hay que aprovechar el momento y hay que saber que las oportunidades hay que cogerlas cuando llegan en la primera para la primera plataforma que os recomiendo que ya tengo un vídeo y un artículo en mi blog hablando de ella es y center donde es un bot de telegram en el cual vamos a poder hacer una inversión de bitcoin bitcoin cash litecoin ethereum para con un interés diario pues en este caso para bitcoin es 1,2 diario durante 120 días el ethereum son 1,4 cada hasta 99 días es decir 1,4 diario durante 99 días bitcoin cash es 1,5 diario durante 99 días y litecoin es 1,4 diarios durante 99 días deciros que yo he invertido en bitcoin y aquí tengo mis inversiones y empecé con 0,38 o sea perdón 0,34 litecoins un contrato 99 días llevo me faltan llevo 15 días y luego hice otro de 0,23 estos estas inversiones como os he explicado son de ganancias en plataformas gratuitas que he utilizado para conseguir ganancias en estos bots este estas dos inversiones me han hecho llegar a 0,10 que es el mínimo de reinversión o inversión también y es mínimo de cobro mínimo de inversión y mínimo de reinversión en litecoin esto es puras ganancias esto ya es una inversión sobre ganancias lo que lo que estoy haciendo es interés compuesto estoy haciendo que me genere un porcentaje mayor cada día ahora mismo más o menos cada diez días voy a poder hacer una reinversión tal y como está pero además tenemos cuatro niveles de referidos en los cuales vamos a generar el 10 por ciento por el primer nivel el vamos aquí un momento el 3 por ciento para el nivel 2 nivel 3 1 por ciento y nivel 4 1 por ciento y para el que más interés el que más interesaría de los cuatro que sería el bitcoin cash ya que da un 1 con 5 y genera como pagan cada seis horas te genera en vez de un 0 aquí lo tengo un 035 con bitcoin cash te genera un 0,37 y medio que es un que si lo vamos sumando pues es un porcentaje muy importante esto se traduce en ganancias las ganancias hay una tengo unas tablas excel donde aparece lo que invertido lo que reinvertido las ganancias todo lo que voy a obtener mediante estas inversiones cuando finalicen todos los contratos gracias a sergio mostores que ya lo mencioné en el otro vídeo que hizo estas tablas que las hizo gratuitas y que bueno que luego podéis vosotros utilizar ya que viene con un enlace referido podéis poner el vuestro y empezar a promocionar estas plataformas ahora voy a enseñaros con lo que tengo invertido en litecoin lo que voy a generar fijaros es una primera inversión como se ha explicado de 0 34 luego una de 0 23 y lo he hecho una reinversión de las ganancias de 0 con 10 esto significa que yo he invertido un total de 0 58 en reinvertido a 0 10 las ganancias totales van a ser de 0 36 es decir más 0 36 de todo lo que invertido en total he puesto 0 58 y voy a tener al final de lo que tengo actualmente un 0 95 el roll es del 62 con 5 por ciento y aquí tenemos que estará para la tabla está muy bien hecha está la información muy concreta y muy bien explicada días para la reinversión 10 algo más de 10 días y es para recuperar la inversión 60 y lo que ganamos diario generó 0,009 litecoins diarios los contratos aquí aparecen los contratos 99 días lo que generamos diario y los cuatro pagos que hacen cada seis horas como se explica 0,1 para litecoin para bitcoin cash es 0,01 para ethereum es 0,03 y para bitcoin es 0,01 los recomendables es bitcoin cash o litecoin ya que los precios son un poco más asequibles y en este caso para el tecon y para bitcoin cash por las ganancias de 1.5 diarios como veis cada vez que hacemos una reinversión si hiciese aquí otra reinversión de 0,10 bajaría el día de inversión generaría más diario al final del contrato tendría más ganancias y el roll subiría como veis esto va increciendo es decir va subiendo el nivel cada vez que vamos en una reinversión aquí de las ganancias y todo esto sin sumar referidos los referidos también se hacen sumar ganancias y todo esto hace subir la lo que va siendo nuestro total que vamos a recibir al final de los contratos va a haber un momento en el que bueno que podamos hacer reinversiones prácticamente diarias y lo inteligente sería hacer reinversiones cada uno o dos días y otros dos días ir acumulando para retirar e ir pues recuperando nuestra inversión inicial bueno esta es la primera plataforma que quería recomendaros y que estoy utilizando la segunda que voy a recomendar es bichu bichu que es una plataforma de que está ubicada en perú es una plataforma de inversión donde podemos ganar bitcoin y bitcoin cas y ganamos potencia compramos potencia eliminado y esta potencia nos genera ganancias diarias deciros que la plataforma tiene promociones cada mes cada mes tiene promociones y este mes en el mes de septiembre cada depósito de 31 chujas o más es decir potencia nos van a dar cada 30 si superamos 31 25% extra esto si tenemos aquí un calculador un historial los referidos pero bueno en los paquetes son estos van de 31 a 600 de 600 a 2000 de 2001 a 3500 y así va subiendo lo interesante es que también podemos hacer reinversiones sin interés compuesto desde esta plataforma la devolución como nos dice lo que hemos invertido en nueve meses duplica en 18 y las ganancias anuales aquí en una tabla lo podéis ver en el calculador yo tengo 391 391 tenemos con 391 nos dan diarios 0.41 que son los 6400 satosis que por cierto lo que invertí fueron aquí lo tenemos ahí en historial para que lo veáis uno o un millón 247 mil satosis y cuando nos registramos nos dan 30 regalo durante 30 días y esto ya los gasté en su día pero se me acabaron en su día pero es una de hecho la inversión y se han vuelto a activar donde durante otro mes no sé si cada vez que invertimos se activa pero tenemos los 30 diarios y lo que invertimos este mes más el 25% pues como os he explicado tengo 391 me genera diario 0.41 semanal 2 con 87 dólares y mensual 12 con 30 el mínimo para invertir como hemos visto en las donde está en comprar 31 que es el mismo son unos 8 con 58 con 60 dólares es el mínimo de inversión así que yo en menos de un mes puedo ya hacer la primera reinversión puedo digamos invertir las ganancias que tengo de esta plataforma y así hacer aplicar el interés compuesto y lo podemos hacer directamente de nuestro balance aquí en comprar daríamos aquí a botón de comprar y tenemos podemos comprar desde bitcoin payet todas estas procesadores de pago incluso por tarjeta de crédito y débito y por otras monedas y por el saldo si nosotros vamos a saldo además no tengo suficiente saldo pero si nosotros tuviésemos saldo suficiente podríamos reinvertir sin tener que hacer un depósito en la plataforma así que bueno es una es otra otra página que bueno que la verdad que es una página que yo empieza a trabajar desde hace poquito pero estoy muy contento ya que en soporte todo lo hacen muy fácil están notificados cada momento que hay alguna notificación o algo importante te lo comunican y bueno tenemos la opción aquí de retirar que son 0,004 o sea 400.000 satoshis los días 28 de cada mes el bitcoin se paga en automático después de 0,01 o sea un millón de satoshis el bitcoin cash después de 0,14 y luego tenemos el saldo acumulativo que podemos poder comprar desde este balance bueno esta es la segunda plataforma que yo os recomiendo la tercera es crypto mini infar es una página que a lo mejor muchos de vosotros ya la conocéis pero es una plataforma de inversión que también tiene una sede física que se llama light technology en la que aquí lo tenéis tiene una sede tiene una serie de inversiones que bueno utiliza durante lo que nosotros vamos aportando y son contratos que tres meses en los que nosotros generamos ganancias yo ya tengo que invertidos 1250 giga hashes de potencia y desde aquí pues también podemos hacer las reinversiones es una actualización que tiene en las últimas semanas en las cuales nosotros podemos solicitar el retiro de nuestras ganancias y podemos utilizarlo para reinvertir desde dentro sin desde la página sin tener que hacer ninguna ningún cobro ni hacer ningún tipo de depósito aquí en voy podemos hacer la compra de la potencia podemos hacerla desde tres meses seis meses un año hasta toda la vida yo en este caso recomiendo tres meses son mil viajes de potencia el precio va a variar dependiendo del valor del bitcoin y ahora mismo serían 0,09 bitcoins para hacer la inversión lo mismo interés compuesto lo que hace es que nosotros vayamos sumando intereses y vamos multiplicando las ganancias y para finalizar el último es otro bot de telegram en el cual todavía no he hecho ninguna inversión pero estoy esperando un pago para hacer una inversión en la que podemos podemos conseguir ganancias de doge monero ripple ecterium classic y das monedas que no teníamos en nuestro bote y center y que desde aquí podemos conseguir los mínimos de inversión son para monero 5 ya dónde está 0,05 que son 5 con 61 dólares un ripple sea ripple que son 25 7 con 90 un deterioro en classic 10 con 58 5.000 dólares 29 con 39 das 0,1 que son 18 yo lo aquí seguramente tire o por monero rickle o tiene un clásico y una de esas tres seguro porque veis que la diferencia es bastante grande y compensa hacerlo con una moneda que no tenga un valor que tenga un precio tan alto de inversión así que bueno yo desde aquí empezar a trabajar esta página que presta este bot una inversión a estas tres monedas y eso lo mismo que en el center vamos a ir generando interés compuesto para ir subiendo nuestras ganancias también son contactos de son contactos de 120 días y también tengo otra tabla aquí la tenéis si hacemos más o menos de calculado lo que pueden ser 023 022 monero lo que yo invierto pues ahí no me generarían 1,2 diario 0,02 diarios al total de 023 tendría 030 33 y ganancias de 0 con 10 la inversión 18 días ya para recuperar 83 y lo que ganaría a diario y lo mismo es una tabla que la verdad que está muy bien explicada muy concreta tiene los datos exactos para conocer cómo está nuestra inversión y lo suyo es el momento en el que lleguemos al mínimo hace una reinversión y así sumar interés compuesto y generar más así que nada este es un vídeo que quería hablaros de estas plataformas que estoy empezando a trabajar y que recomiendo y que cualquier duda cualquier consulta que queráis hacerme sobre cualquiera de estas páginas podéis dejarla dejármela en los comentarios y yo os aconsejaré en lo que sea sobre estas plataformas así que nada si os ha gustado este vídeo darle a like si os gusta el contenido suscribiros pasaros por el blog llena tus bolsillos puntocom si queréis ver que estoy publicando es decir pagos nuevas plataformas y novedades y bueno nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós